Solo fue una ilusión, y eso que buenos planteles pasaron sin lograr la atacanciada copa. Todas las ganas fueron desatadas en un solo grito. Giovanni Ávila contra Real España, 1-0 en un nacional que recuerda con nostalgia esa noche de 1991. Por eso este gol tiene un significado muy especial para la gente de Corazón Azul. Esa fue la quinta. Ataca el jugador Obando, peligrosamente el árbitro cinta al final, y Motagua es campeón. Terminó el partido, Motagua es campeón. El quinto título en Liga Nacional acaba de conseguir el Motagua. A finales de los noventas comenzó la mejor época del Motagua. Ramón Maradiaga y una generación llena de talento que dominó nuestro fútbol. Comenzaba la época de los torneos cortos y en 1997 se recibió al Real España. En la ida el Motagua ganó 3-0, incluido uno de los mejores goles en finales que se recuerde, el que marcó Oscar Abraham Lagos en el Olímpico. La vuelta en la capital fue una fiesta. Francisco Ramírez del Diamapala la puso lejos del alcance de Chocolate Flores. ¡Gol! 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 Y si esa pelota era inatajable, mire esto. Amado aguantando, maneja bien, le va a pegar, ¡suelta! ¡Gol! 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 ¡Golazo! El lobo y un aullido que aún se escucha, aún resuena allá en Sol Norte. ¡Golazo! La sexta, la sexta adornó una vitrina que por aquellos tiempos se llenó bastante. El Motagua es campeón. Sólidamente, somos campeones. Hay que felicitar a los jugadores, al cuerpo técnico. Me sentí muy contento, porque eso quiere decir que les cumplí, y eso a uno a los jugadores le satisface mucho. Los jugadores del Motagua, los campeones, sexto campeonato, Diego Martín Vázquez. Tu primer campeonato en Honduras y con el Motagua, ¿qué impresión? Listo, no, es una alegría enorme, la verdad, haber llegado en seis meses a la vuelta. Es una alegría enorme, la verdad que nunca había ganado un título en primera edición, y es incomparable, no te puedo explicar lo que sentí por dentro. La séptima tuvo un detalle muy especial. Por primera vez en la historia, chocaron en una final contra el Olimpia. El 25 de octubre de 1998, las radios interrumpían la transmisión deportiva y avisaban que en el Caribe una tormenta se había convertido en huracán. Le llamaban Mitch. Nadie sabía lo que estaba por ocurrir, nadie podía pronosticarlo. Pero esa tarde, la del domingo, las voces que alertaban la tragedia se perdían entre los gritos de 31 mil personas que en el Estadio Nacional de Tegucigalpa miraban cómo por primera vez Olimpia y Motagua jugaban una gran final. Chelato Ucles comandaba a los Leones. Ramón Maradiaga construía uno de los mejores Motaguas de la historia. La ida cero a cero y la vuelta también. Intenciones, muchas. Goles, ninguno. Olimpia lo mereció, dicen los viejos, pero Motagua tampoco se quedó atrás. Las águilas tuvieron el campeonato desde el punto penal. Tiene la responsabilidad. ¡Disparó! ¡La atacó! ¡La pelota la humanidad! Pero un Donaldo González enorme le devolvió la respiración a los olimpistas. El momento era del Olimpia. Parecía que León se lo iba a llevar hasta que llegó el minuto 116. Una falta y un momento que jamás olvidaremos. Hay una barrera de cinco en el Olimpia. Va corriendo, le pega fuerte. ¡Y gol de Motagua, gol de Motagua, gol de Motagua! ¡Gol de Motagua, gol de Motagua, gol de Motagua! La primera, la primera fue del azul profundo que comenzaba a convertirse en el mejor equipo de Honduras por aquellos tiempos. Nunca sabremos a cuántos de los que estuvieron esa tarde en el Estadio Nacional. La tragedia y la muerte los alcanzó días después. Nunca sabremos para cuántos esa final del 98 fue el último partido que vieron en su vida. Nos quedamos allí. Nos faltan siete copas por recordar, pero eso será al regreso de esta pausa. Ya volvemos aquí, en este homenaje especial al campeón OTAN. 23 días tenía de estrenado el nuevo milenio cuando se volvieron a enfrentar. El 23 de enero del 2000, águilas y leones volvieron a chocar. Y como 15 meses antes, la final de ida había terminado 0 a 0 y la de vuelta también. Los penales llegaron con todo su drama. Cada quien pasaba por aquella ruleta rusa. Los penales son eso, un desfile de piernas que parecen seguras, pero almas que tiemblan. Uno debía fallar y uno debía festejar. Rudy Williams con el penal que marcó su carrera. Diego Vázquez con la pelota más linda que alguna vez tuvo entre sus manos. Esas mismas manos que ahora son responsables de los sueños azules. La chance de revancha para los blancos les llegó ocho meses más tarde. El 26 de agosto del 2000 chocaron, con la diferencia que ahora ambas finales en sus tiempos regulares habían quedado uno a uno. Otra vez, lo parejo dominó. Otra vez, los penales aparecieron con todo su drama. Esa noche, la lluvia le dio un matiz todavía más melancólico al asunto. Las sonrisas de los que ganaran sí se verían. Las lágrimas de los perdedores quizá no tanto. Esa noche, Honduras conoció el nombre de Hugo Caballero. Un cipote que con categoría y sin miedo se hizo grande ante la vista de miles en el estadio y millones por televisión. No, la tercera no fue la vencida. La paternidad azul estaba más viva que nunca. Esta es una de las finales más lindas de las que se tenga memoria en nuestro fútbol. Año 2001. El Motagua de Gilberto Yerwood contra el Maratón de Chelato. Dos equipazos. En San Pedro Sula, el verde ganó uno a cero. Atención con ese detalle. La vuelta en el Nacional estuvo marcada por una cosa. Los penales. En el coloso del barrio Morazán, la cosa no pudo comenzar peor para las águilas. Jaime Rosales, uno a cero en el combate. Dos a cero en el global. Para revivir, Motagua necesitaba dos. José Pacini con la cabeza, con el alma. Empujado por todos. El descuento para el Motagua. Y cinco minutos más tarde, la chance de volver a pegar. ¡Gol! Junior y Zaguirre para que Motagua reviviera desde las cenizas. Las águilas estaban vivas y con ganas de luchar. Pacini cayó víctima de falta. Centeno Pitío lo derribó. Y otro penal. Ya era el tercero. Y otra vez, Junior y Zaguirre. El portero del Maratón. La atención viene a Zaguirre. Le ve en Zaguirre. Vuelta a la costa. Y se ha vuelto a la cuarta. Segunda gol de Zaguirre. Y el final de Zaguirre la mesión. Tres a uno. Más que suficiente para ser campeones. Más que suficiente. Pero quedaban nueve minutos en el cronómetro. Cuando pasó esto. El verde era un gran equipo. Carlos Oliva. Tres a dos. Tres a tres en el global. Una paridad que se mantuvo hasta los penales. En el primer lanzamiento de los verdes. Pompilio Cacho contra Noel Valladares. Pompilio Cacho frente a Valladares. Corre Cacho. Le pegó. Atajó Valladares. El que debutó contigo. Y se fue contra ti. Esa noche fue un héroe. Noel. La décima en los pies de Junior y Zaguirre. Corriendo y Zaguirre le pega. Y Motagua campeón. Motagua campeón. Motagua campeón. Motagua campeón por décima vez en su historia. Diciembre del 2006. Olimpia por aquellos tiempos era tricampeón de Honduras. Y decidieron jugar la final de vuelta en el Olímpico de la capital industrial. El plan San Pedro estaba saliendo perfecto al minuto 22. El hombre de hierro, Maynor Figueroa. Sonrisas para su gente. Una gente que sufrió un déjà vu. Porque una semana antes en el juego de ida. Muma lanzó un bombazo imposible hasta de ver. No digamos detener. Y ahora en la vuelta. Para llegar el disparo. Le quedó a Muma. ¡Vamos! 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 Motagua venció. Con fuerza y con clase. Porque si el primero fue un bombazo, una raya. El segundo fue una pincelada. ¡Vamos! 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 Corriste junto a Huicho en su carrera a la gloria. Atención, ataque el Motagua, peligro de gol, viene el tercero. Entra peligrosamente Guzmán, tira para adentro, Motagua campeón. Gol del Motagua, gol del Motagua, gol del Motagua, gol del Motagua. ¡Guzmán, sí señor! ¡Guzmán, sí señor! Levantó el eterno capitán. Busca la salida Bonilla-Cartilla, brota para Amado Guevara, pegarle el balón, gol! Lobo, lobo querido, por cosas como estas, tu hinchada jamás te olvidará. El gol de Jerry Benson sobre el final solo fue el broche de oro para una tarde memorable, la tarde de la décimo segunda. Para que pase la pelota, despegue el chido. ¡Gol! 34.000 azules abarrotaron el Nacional en una demostración inolvidable de amor por estos colores para la definición del clausura 2014 frente al peligroso Real Sociedad. Carlos el Chino Discuá y Rubilio Castillo con dos hermosos goles. Atención, va dominando la pelota del Motagua y de centro, Rubilio no lasa, no lasa, no lasa, no lasa. ¡Rubilio Castillo! ¡Sí señor! Diego Vázquez cumplía su promesa de regresar la gloria al escudo azul, especial lo del Chino, un muchacho que días antes había perdido a su madre y que le cumplió la promesa del título. 2015 se pasó con desilusiones, pero 2016 termina con el Águila volando alto. ¡En Chino! ¡En Chino! ¡En Chino! ¡Por él!